Santillana es ampliar el horizonte educativo y abrir una ventana de oportunidades de aprendizaje. A través de sus sistemas, el docente contará con contenido, herramientas de apoyo a la enseñanza y reportes en línea, y los apoderados y estudiantes con un ambiente seguro e integrado para el desarrollo de competencias y habilidades que les permitirá transitar una ruta pedagógica desde el libro físico al espacio digital, y en el que podrán tener acceso a mediciones de su proceso de aprendizaje. Desde 2024, además, el proyecto pedagógico incorpora nuevos enfoques que promueven el bienestar socioemocional y la igualdad de oportunidades en el aprendizaje, atendiendo sus distintas formas y ritmos. Tu colegio ya es parte de estas soluciones, y por eso, al adquirir la licencia digital, podrás acceder a todo el potencial del programa del curso. No aceptes copias y elige los materiales y recursos propuestos por el colegio. En este próximo ciclo académico, el mundo de las soluciones digitales ya está a tu alcance. ¡Súmate! Nueva mirada pedagógica. Santillana, Chile.